Millones récord Let's get Mi gata si que la hace Me dice que pase después de que la hace Y que no hay tiempo y hora De llegar a poner nadie que la atrase Aunque su país suma y nuestra Estaremos solo ser y yo Y sin pensar en cuanto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país suma y su país no está Y no solo ser y yo Y sin pensar en cuanto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país suma y su país no está Mi gata es esencial, no importa la devora No sé ahora, voy a estar conmigo un par de horas Paso a recogerla, no hay pero Hacemos lo que quiero, vaya yo soy primero Cuando estamos solos no hay preocupaciones Solo de escuchar canciones y matar las emociones Que sentimos, saciar tu piel Ella seduciéndome, sube su sabor a mí Y yo calentándome Si es que me gusta que la cosa se me ponga interesante Hoy tiempo llora y no le preocupa que le tarde Por eso es que mi niña mimada Esto lo diga, me llama Porque su país suma y nuestra Estaremos solo ser y yo Y sin pensar en cuanto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país suma y su país no está Y ahora no solo ser y yo Y sin pensar en cuanto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país no está Me llama mi pera con un baby roll rojo Me quita el escuelo y dejo un gómen es posible Si no relax, si no quiero con ella con asilo Y si lo cual no es tanta y le va a castigo Boca o vela, mi boquita luz y boca tela Y la tinta es de la vela Yo voy a correr la mantequilla Envuelvete conmigo, dale avance Y después de clase que hagamos un romance El carril no se lo enseguí yo Si miro el arreglo, pues no importa la hora Ella no va y que no se atrase Porque su país no está Me dice que pase después de clase Y que no hay tiempo y hora De llegada, pues no hay nadie que la atrase Porque su país no está Estaremos solo ser y yo Y sin pensar en cuánto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país no está Estaremos solo ser y yo Y sin pensar en cuánto te demoras Y ya no va y que no se atrase Porque su país no está Directamente seguir Desde la isla del entretenimiento Onyx Yaddy, Edward Fender Rough Symphonic Bambi, así cala de que Te voy a buscar Después de clase Vamos a buscarla Solamente dame un call 1107.7 La Real 1107. La Real Dos复 Gracias.